Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Seguimos adelante con la nueva temporada de un código de avería o una anomalía o un vídeo. En este caso vamos a seguir hablando de la caldera de Baxi Roca, la Deimos Box. ¿Y de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del E03. ¿Qué puede ser que nos esté pasando? Como decíamos, siempre los códigos son orientativos. Entonces en esta ocasión tiene que ver con la salida de gases, con los humos, el termostato de humos nos ha actuado. Entonces es un elemento de seguridad, bueno pues vamos a revisarlo bien todo, también la chimenea, que todo esté correcto, que no esté obstruida. Ya me pasó en varias ocasiones encontrar chimeneas donde la caldera no se usaba habitualmente y pues incluso avispas hacían su nido o su panal y estaban obstruidas. Todas estas cosas es bueno que la tengamos en cuenta, que nos centremos en un buen mantenimiento, una buena limpieza para que no tengamos averías. Bueno, pues lo dicho, el E03 pues tiene que ver con el termostato de humos. Un saludo amigos.